101 mejores afirmaciones positivas de Luis G. Producción, edición, voz y canción por Raúl Picón y Báñez, con Leffy. Texto por Luis G. Este trabajo es una recopilación de las 101 mejores afirmaciones de Luis G. Luis G. dice que para crear un buen hábito se necesita alrededor de 21 días repitiendo estas afirmaciones positivas y así crear un buen cambio positivo en el subconsciente. Cada afirmación sería como plantar una semilla en el subconsciente. Cuando repite las afirmaciones es como si regases la semilla a la afirmación para que ésta crezca abundantemente. Las 101 mejores afirmaciones positivas son las siguientes. La vida me ama. Todo está bien en mi mundo. Todo está funcionando para mí lo mayor bien. De esta situación solo está detrás de lo bueno. Estoy a salvo. Es solo un pensamiento y un pensamiento puede cambiarse. El punto del poder está siempre en el momento presente. Cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Estoy en el proceso de cambio positivo. Me siento cómodo mirándome al espejo y diciendo te quiero, te quiero de verdad. Es seguro mirar hacia adentro. Me perrono y me libero. Cuando digo sí a la vida, la vida me dice sí a mí. Ahora voy más allá de los miedos y limitaciones de los demás. Estoy divinamente guiado y protegido en todo momento. Reclamo mi poder y voy más allá de todas las limitaciones. Confío en el proceso de la vida. Me siento profundamente satisfecho con todo lo que hago. Todos somos una familia y el planeta es nuestro hogar. Cuando me perdono a mí mismo me resulta más fácil perdonar a los demás. Estoy dispuesto a dejar ir. En lo más profundo de mi ser hay un pozo infinito de amor. Próspero allá donde me dirijo. Doy la bienvenida a los vinagros en mi vida. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento preciso. Soy amado y estoy en paz. Mis pensamientos felices ayudan a crear mi cuerpo sano. La vida me apoya de todas las maneras posibles. Mi vida comienza y termina con gratitud. Escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. El pasado ha terminado. Solo el bien puede venir a mí. Soy hermoso y todo el mundo me ama. Todas las personas con las que me encuentro hoy tienen mis mejores intereses en el corazón. Siempre trabajo con y para gente maravillosa. Me encanta mi trabajo. Llenar mi mente de pensamientos agradables es el camino más rápido hacia la salud. Estoy sano, entero y completo. Me siento en casa en mi cuerpo. Dedico una parte de mi tiempo a ayudar a los demás. Es bueno para mi propia salud. Me recibe el amor allá donde voy. El bienestar es el estado natural en mi cuerpo. Tengo una salud perfecta. No tengo dolor y estoy totalmente en sintonía con la vida. Estoy muy agradecido por todo el amor que hay en mi vida. Lo encuentro en todas partes. Sé que los viejos patrones negativos ya no me limitan. Los dejo ir con facilidad. En la infinidad de la vida donde estoy, todo es perfecto, entero y completo. Confío en mi intuición. Estoy dispuesto a escuchar esa pequeña y tranquila voz interior. Estoy dispuesto a pedir ayuda cuando lo necesito. Me perdono por no ser perfecto. Honro lo que soy. Atraigo solo reacciones sanas. Siempre me tratan bien. No tengo que demostrar nada a nadie. Vengo del espacio amoroso de mi corazón y sé que el amor abre todas las puertas. Estoy en la armonía con la naturaleza. Doy la bienvenida a nuevas ideas. Hoy, ninguna persona, lugar o cosa puede irritarme o molestarme. Elijo estar en paz. Estoy seguro en el universo y toda la vida me ama y me apoya. Experimento el amor donde quiera que vaya. Estoy dispuesto a cambiar. Bebo mucha agua para limpiar mi cuerpo y mi mente. Elijo ver claramente con los ojos del amor. Curzo todas las fuentes con alegría y facilidad. Libro todo el drama de mi vida. Amar a los demás es fácil cuando me amo y me acepto a mí mismo. Equilibro mi vida en el trabajo, el descanso y el juego. Vuelvo a los fundamentos de la vida. El perdón, el valor, la gratitud, el amor y el humor. Estoy al mando. Ahora recupero mi propio poder. Mi cuerpo aprecia cómo lo cuido. Paso tiempo con personas positivas y llenas de la griega. Cuanto más en paz estoy en mi interior, más paz tengo para compartir con los demás. Hoy es un regalo sagrado de la vida. Tengo el valor de vivir mis sueños. Libero todos los pensamientos negativos del pasado y todas las preocupaciones sobre el futuro. Perdono a todas las personas de mi pasado por todos los errores percibidos. Los divido con amor. Solo hablo positivamente de los que están en mi mundo. La negación no tiene parte de mi vida. Todos somos un espíritu eterno. Actúo como si ya tuviera lo que quiero. Es una excelente manera de atar la felicidad a mi vida. Disfruto de los alimentos que son mejores para mi cuerpo. Mi vida es cada vez mejor. Es seguro para mí hablar con por mí mismo. Vivo en el paraíso de mi propia creación. La salud perfecta es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Libero todas las críticas. Estoy en un viaje en constante cambio. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Amo la vida. El amor fluye a través de mi cuerpo, curando todas las enfermedades. Mis ingresos aumentan constantemente. Mi curación ya está en proceso. Siempre hay más que aprender. Ahora vivo en el amor, la luz y la alegría sin límites. Me vuelvo más amable cada día. Ahora es seguro para mí liberar todos los tramas de mi infancia y moverme hacia el amor. Me merezco todo lo bueno. Me merezco todo lo bueno. Estoy descubriendo constantemente nuevas formas de mejorar mi salud. El amor es todo lo que hay. Mi vida es más fragilosa cada día. Hoy estoy en paz. Amar a los demás es fácil cuando me amo y me acepto a mí mismo. Tengo el espacio vital perfecto. Tengo el espacio vital perfecto. Tengo compasión por todos. Confío en el universo para que me ayude a ver lo bueno en todo y en todos. Amo a los mismos de mi familia tal y como son. No intento cambiar a nadie. Hay mucho para todos y nos bendecimos y prosperamos mutuamente. Me amo y me aprueba a mí mismo. La vida es buena y así es. Muchas gracias por ver y escuchar este vídeo, texto, voz, canción y buena suerte en tu vida. Fin.